El fin de poderle presentar algunos acontecimientos que a lo largo, sobre todo, de estos años, porque han sido varios años, pues van a empezar a funcionar más fuerte en estos días del mes de enero. Por ejemplo, el día 24 de enero celebra este colegio su patrono, que es San Francisco de Sales, que es también el patrono vuestro, el patrono de los periodistas. Es un obispo del siglo XVI-XVII, nacido en la región del Chablé, en Francia, mucho tiempo obispo de Ginebra. Y este hombre se comunicaba con su gente, como en aquel tiempo, a través de cartas, muchas cartas, y por eso lo han elegido ya hace tiempo patrono del periodismo. Y Don Bosco, que es nuestro fundador, pues lo eligió patrono porque es un santo que era muy buena gente, muy sencillo, muy humilde, muy dulce, trataba muy bien a la gente, y por la dulzura y la amabilidad con que este hombre utilizaba, pues Don Bosco lo eligió como patrono para su obra. Don Bosco es nuestro fundador, es decir, nos llamamos Salesianos, pero el fundador fue San Juan Bosco. Digo el pero porque Salesianos viene de San Francisco de Sales, ¿no?, el nombre. Y Don Bosco, insisto, lo cogió como patrono. Don Bosco fue nuestro fundador, ya es un santo posterior del siglo XIX, y italiano, de la parte de Turín, y bueno, pues hizo esta gran obra, que son los Salesianos extendidos prácticamente ahora, pues por todos los continentes, por todo el mundo. Entonces, estas dos figuras nosotros las vamos a celebrar, sobre todo en este mes, a través de unos acontecimientos. De fiesta a nivel de todas las casas salesianas de España, tenemos un gesto que consiste en una suelta de globos, con el cual pues damos inicio a todos los actos que tendrán lugar en el bicentenario del nacimiento de Don Bosco. También en la Casa de Linares nos encontramos en un año de fiesta, celebramos los 50 años de la presencia salesiana aquí en nuestra ciudad. 50 años de vida, de ilusión, 50 años de sueños compartidos, 50 años de servicio, de valores y de entrega con y junto a los jóvenes. En torno a esta fiesta, estos 50 años, pues son muchos los actos y eventos que tendrán lugar. Como sabéis, pues nos encontramos en el mes de enero, que es un mes descaradamente salesiano, y en el cual pues tendrán lugar muchas actividades referentes a Pastoral, que a continuación ya nos comentará Pilar Tapia. Y luego, pues por otro lado, en torno al cincuentenario, pues mencionar que tenemos cercano la exposición del 50 aniversario, en la cual pues pondremos fotografías que representarán momentos significativos de nuestra obra a lo largo de todos estos años, así como una serie de elementos y de materiales que han formado parte de la obra salesiana, pues como una máquina de escribir, una imprenta, banderines, muñecas de tómbola y demás, que forman parte pues de lo que es de nuestra cultura y tradición pedagógica. Y esta exposición estará acompañada también pues con la conferencia de inauguración, en la cual pues se hablará sobre la fundación Proyecto Don Bosco, y tendremos con nosotros pues como ponente al coordinador de escuelas nacionales, de plataformas sociales que estará con nosotros y un salesiano don Bosco, don Diego Montilla, que es el salesiano pues que está aquí en Linares funcionando con la fundación Proyecto Don Bosco. Y un poco pues nos hablarán pues sobre la trayectoria a lo largo de estos años, pues de cómo se inició pues lo que viene siendo pues la acción social que lleva desarrollando pues la fundación. Luego pues por otro lado pues también tenemos presente pues que gracias al ayuntamiento, pues hemos sido condecorados pues con la medalla de oro de la ciudad. El día 31 de enero pues tendrá lugar lo que es la entrega de la medalla en el Teatro Cervantes al inspector de la congregación salesiana. Entonces agradecer pues desde la casa de Linares y pues lo que es la participación de todas aquellas instituciones y asociaciones que se han unido a las adhesiones así como los miembros de la familia salesiana. Luego por otro lado pues para culminar con este año jubilarnos pues tendrá lugar una peregrinación a Turín en la cual pues toda la ciudad de Linares está invitada a tal acto. Bueno, no como coordinador de todas las actividades una satisfacción el que se esté desarrollando todo esto y simplemente añadir alguna más a las que ha dicho Araceli para que tengáis constancia de ellas, ¿no? Ya Pilar después os va a comentar todo lo que como colegio hacemos, ¿no? Yo diría que otra cosa importante que planteamos este año es que al final del mismo, del curso, en el mes de mayo, junio, pues se editará un libro que tendrá toda la historia de salesianos en Linares, pero no solamente con texto, sino que nuestra intención es que lleve abundante material fotográfico, digital y también imágenes en vídeo. También, dentro de poco, ya que la Fundación este año va a ser el tema central de nuestra exposición y de la conferencia que acaban de anunciar, vamos a inaugurar un edificio en Arrayanes que será la sede social de la Fundación en Linares. Es el primer edificio que como Fundación Don Bosco, como Fundación Proyecto Don Bosco va a haber aquí en la ciudad, ¿no? No existía antes y a partir de este año ya tendrá ahí su sede. Lo inauguraremos seguramente en febrero. Y por último también, pues otro acontecimiento que vamos a tener abierto a toda la ciudad va a ser que en el mes de mayo pondremos en escena en el Teatro Cervantes un musical que se ha realizado a nivel de toda España sobre la vida de Don Bosco y esto para conmemorar los 200 años de su nacimiento. Es decir, que sobre mayo habrá un musical que va todo en directo y que será abierto a la ciudad en el Teatro Cervantes. Bueno, pues continuamos con el mes de Don Bosco y yo pues me voy a referir a lo que son las actividades de centro de la pastoral tanto escolar como extraescolar que tenemos por parte de los alumnos y los profesores del centro y por parte de los animadores del centro juvenil. Durante todo el mes pues tendremos actividades de clase con los alumnos sobre la vida de Don Bosco. Tendremos un tercer concurso de preguntas parecido a un pasapalabra de la vida de Don Bosco. Visionaremos fragmentos de la película que ya es muy conocida porque lleva varios años proyectándose. Y el día 23 tendremos una merendola celebrando también el día de la Santa Laura Vicuña en la que colegios y centros juveniles se unen para celebrar esta fiesta haciendo una merienda en el que se pide un pequeño donativo de 1,50 euro para ayudar a las familias más necesitadas de nuestro centro. Durante la última semana del mes de enero tendremos una semana vocacional en la que le presentamos a nuestros chavales distintas vocaciones también la vocación salesiana y la vocación religiosa. Y bueno pues tendremos charlas de ponentes que vendrán a pasar un rato con nuestros chavales. Durante los días 29, 30 y 31 se celebrará el triduo de Don Bosco. Este año por ser el bicentenario y el cincuentenario de la Casa de Linares se hará en Santa María la Mayor. Entonces trasladaremos a Don Bosco y María Auxiliadora allí para celebrar este triduo durante estos días 29 y 30 será a las 7 de la tarde y el 31 será a las 8 y media de la tarde. Debido a que el día 31 se celebrará la entrega de la medalla de oro del ayuntamiento a la obra salesiana en el Cervantes y posteriormente iremos todos a la Eucaristía del Triduo. Después de esta Eucaristía tendremos como siempre la tradicional cena de la familia salesiana en la que bueno pues profesores, padres, alumnos, la familia salesiana, los grupos diferentes de la familia salesiana y todos los ambientes, también los simpatizantes de Linares que son muchos, pues nos acompañan en una cena que viene siendo multitudinaria. El día 30 tendremos la fiesta escolar aquí en el colegio, iniciaremos la actividad a las 9 y media de la mañana con una Eucaristía, después tendremos una chocolatada que siempre es ofrecida por el AMPA y a continuación, pues haciendo referencia a lo que decía Fidel de que Don Bosco es el patrón también del cine, pues iremos a ver una película al cine por etapas. El día 1 será la procesión, la Eucaristía que preside el señor obispo y posterior procesión de traslado hacia San Agustín y hacia el colegio. Y bueno pues a todas estas actividades que os he comentado, todas las actividades que han comentado mis compañeros, pues invitar a todo el mundo, invitar a Linares porque son actividades abiertas y bueno pues siempre queremos llevar el nombre de Don Bosco, pues cuanto más lejos mejor. Y muchas gracias. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video.